Encontramos en el museo de nuestra ciudad, estamos siempre con Gustavo, la verdad que siempre es un gusto y agradecer el hecho de recibirnos y bueno, por ahí para charlar sobre algunas cosas nuevas que se vienen, digo, que se van a implementar y que tienen mucho que ver con todo lo que hace a la historia. Sí, 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 nosotros estamos tratando de reinventarnos, como es la palabra que usamos ahora un poco, porque bueno, el cambio, el paradigma de lo que era el museo antes está cambiando, por lo menos por un tiempo, en cuanto a lo que son las visitas, muchas visitas virtuales a través también de conversatorios que se hacen vía web y bueno, esto por ahí nos permite también poder capacitarnos quizás en otros tiempos, a lo mejor hacer una capacitación con una persona, qué sé yo, no sé, por decirte algo, de España era imposible y hoy, bueno, lo tenemos todo el día, no solamente en el ámbito de los museos, sino en todos los ámbitos. Y bueno, nosotros dentro de todas esas cuestiones queríamos retomar lo que habíamos comenzado ya en el verano, que luego tuvimos que suspenderlo, que fue el patio de artes del museo. Bueno, que habíamos apropiado el lugar con iluminación, climatización y todo para poder hacer eventos, pero bueno, lamentablemente nunca dejamos de hacer, pero seguimos en pie y con la idea firme que desde el museo queremos dar a conocer los artistas que tenemos en nuestra ciudad, brindarles un pequeño espacio, ¿no?, para que ellos puedan mostrar un poco lo que hacen, su arte, para hacerla llegar de alguna manera distinta a la comunidad, ¿no?, porque por ahí, bueno, esos espacios, quizás sí hay espacios físicos, pero por ahí no tantos espacios virtuales para mostrarlos, entonces, bueno, hemos decidido, tras consultarlo, por supuesto, al gobierno municipal y a la Secretaría de Educación y Cultura hacer este lanzamiento. Así que, bueno, ya hace un mes aproximadamente que venimos trabajando con este proyecto y ya estamos ahí, a minutos de poder lanzarlo. A minutos de poder lanzarlo, como plantea en este caso Gustavo, cuando hablamos de minutos, ¿cuándo estarían comenzando, digo, por ahí con...? ¿O cómo estaría instrumentado? Porque son micros, pero ¿cómo irían, digamos, semanal, todos los días, quincenal? Bueno, la idea son, son micros que van a durar 10 minutos y la idea, por el momento, es hacerlos quincenal. Estarían saliendo, tenemos que definirlo hoy, si van a ser los miércoles o los jueves, de acuerdo a las otras actividades que tiene la Casa de la Cultura, para no superponer tanta información. Entonces, este micro iría cada 15 días y durante la semana intermedia haríamos pequeños cortos, digamos, que van a ser de 2 o 3 minutos, con algunas otras piezas del museo y mostrándole un poco virtualmente las salas y las actividades que estamos haciendo desde el museo. Pero este micro, que se va a llamar El Museo Muestra lo que Muestras, que es un micro de 10 minutos, donde lo que hacemos es simplemente conversar con el artista, hacerle algunas preguntas de guía, pero en realidad el artista es el que decide qué quiere mostrar a la comunidad. Por eso es el nombre, El Museo Muestra lo que Muestras, lo que muestra el artista. Así como va a ser corto, con una linda introducción, que bueno, tienen que verlo, no se lo pueden perder. Y la idea es darle este movimiento cultural distinto, en conjunto con la Casa de la Cultura, pero nosotros tratando de desnudar un poco al artista. No sé si cabe el término, pero creo que esa sería la palabra, mostrar lo interior y lo que quiere contar el artista. Su lado del arte, ya sea música, escultura, diseños, y también su parte emotiva, qué siente un artista cuando expresa y brinda al público lo que él hace. Indudablemente que esta posibilidad nos deja muy expuesto la cantidad de artistas que tenemos. Bueno, cuando hablamos de artistas, sabemos que lo pueden llevar al área que quieran. Sí, 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 sí. Inclusive nosotros, bueno, si bien tenemos algún cuento, de la cantidad de artistas que hay, pero es mínimo. Nosotros tenemos un registro de más o menos 70 artistas, cuando en realidad hay muchísimos más. Hay que, o sea, uno tiene un poco que abrir la mente, y cuando decimos artista no nos referimos al cantante, al instrumentista, o al que hace teatro, por ejemplo, que por ahí uno cuando dice arte, o artistas, te referís a eso. Sino que al arte en general, pintores, escultores, hay gente que hace tejidos en lana, con telares, unos trabajos espectaculares. Después están los que decoran las macetas, por ejemplo, que le hacen pintura. Bueno, a todo ese tipo de arte es el que nos referimos. Inclusive, bueno, los coleccionistas, que es un modo de arte también, tenemos mucho numismático en el rollito, y coleccionistas particulares, que en su casa, muy tímidamente, van juntando objetos, coleccionando las ideas, traerlos y mostrarlos a través de este micro. En un principio, la idea que conversamos con la licenciada Verónica Maritano es hacerlo cada 15 días. Vamos a ver qué repercusión tiene, si también la gente lo mira, depende mucho de eso, ¿no? Esto es como un programa de televisión, si uno, por ejemplo... El ranking. Claro, ¿no? Nosotros no vivimos el ranking, pero, por ejemplo, un canal grande de televisión, si la gente no lo ve, y bueno, dejan de hacer el programa. Acá en el museo hacen lo mismo, si la gente no se apropia ese micro, y no lo ve, y no le ponen me gusta, y bueno, con toda lógica, vamos a tener que bajarlo, porque bueno, si un producto no funciona, hay que buscarle la vuelta y cambiarlo. Exacto, ¿no? Así que, perdón. Digo, bueno, nosotros lo que nos queda como medio es desearle lo mejor en esto, y ojalá que la gente se prenda y que lo vea, porque realmente es muy lindo conocer lo que cada artista nuestro puede dar, y da, y el sacrificio muchas veces para llevar adelante la profesión, así que ojalá que todos se sumen, y bueno, nosotros como medio, Gustavo, esperemos que ustedes tomen a nuestro medio como un hecho de repercusión también, en la cual podamos hacer vivos con los micros que ustedes nos vayan enviando, digamos, como también nosotros, como una especie de conexión para que entre todos los medios, indudablemente, lleguemos un poquito más, ¿no? Sí, sí, es así, nosotros sin ustedes no podemos hacer nada, y bueno, también hay muchísima gente que agradecer, a ustedes, por ejemplo, el medio de ustedes, Rodito Ciudad, nos ha dado una mano impresionante en asesorándonos cómo llevar adelante este micro, la gente de comunicación y prensa de la municipalidad, el área de cultura, lógicamente, y bueno, también otras personas que nos han ayudado, como por ejemplo Luis Páez, cabe mencionar también la artista que va a acompañar en la presentación, que es Gisela Rastone, una chica de nuestra ciudad que hace rap, bueno, la van a ver muy, muy, muy bueno, la verdad que lo que comentábamos recién en privado, en la artista hay tanta gente que hace cosas, y cosas muy lindas y muy profesionales que uno no las conoce, entonces, bueno, la idea desde acá es darle ese pequeño espacio, no te digo impulso, porque no significa que porque estén en el micro los va a llamar a Tine, pero por lo menos, bueno, un incentivo para que empiecen a mostrar sin tapujos y sin timidez lo que hacen, así que bueno, Fernando, muchísimas gracias por estar siempre presente. No, Gustavo, gracias a ustedes.